¡Grabanda! No, la verdad, güey, creo que sirvió el estar atacando porque tardaron un chingo, güey, en conectar esta onda. Pues qué tanto es tantito. Qué tanto es tantito, un mes y medio. Oye, ¿qué? ¿Por qué me discriminan? A mí no me salió que ya estoy en vivo. Sí, que el audio nada más, ya estamos... Ahí está el audio. Bueno, ya estamos aquí, ahora sí vamos a bajar el volumen porque si no se van a sacar todos de onda, ¿verdad? Sí, sí, yo como que medio me asonzo. Ahí nomás quedó, diría el pirata de Culiacán. El pirata de Culiacán. Sí, este, Spectrum, pues... Si agarras el micrófono, te vas a ir mejor, ¿verdad? Güey, le da la costumbre. Es como tengo esto, a lo mejor por eso no me escuchaba, ¿verdad? Sí, es un poquito lejos de... No, no, pues me gusta hablar así con eco, güey, que vaya y que regrese todo. No, pues este, ya nos puso bastante potencia en el internet, esperamos no fallar. No, ahorita no hay por qué, no hay por qué fallar. Estamos una vez más al aire, en la mesa. Aquí, Ran Muñoz, César Gaitán, Borrego Stevens, para la banda. Qué chido, güey. Tenía rato que no coincidíamos los tres, güey. Si me ven un poco callado es porque estoy dándome la tarea de compartir esa transmisión en los diversos medios que tenemos disponibles para que más gente nos esté sintonizando. Por eso es que me ven medio entretenido. Pero terminando, ya le damos de lleno al programa. Fernando Hernández, saludos, el primero. Se ganó un premio, Fernando Hernández, por haber sido el primero en mandar saludos, güey. Ahorita les vamos a decir, a la mitad del programa te decimos cuál es tu premio. Puro pedo. Entonces, ahí vamos ya, vamos subiendo, vamos agarrando. Oye, güey, pues, mira, hay que decir varias cosas. Estamos evolucionando como programa. Ya empezamos de estar en el set de número tres. Ya pasamos al set número uno, güey. Eso es un gran avance. Nueva imagen, güey. Acá, en perro, en perro los tres, perrón. Aparte, güey, este, pues, eso es lo que digo. La gente está respondiendo bien. No sé qué número de programa es, güey. La verdad, creo que ahí sí me falla. Como siete, ¿no? Después del cuatro, güey, estoy como en el iPhone, güey. Después del cuatro ya no sé qué chingado sigue, güey. No, ya no sé ni en cuál vamos. Pero, pues, ahí estamos, güey. Este, traemos sorpresas, dirían mis amigos, este, los alterados. Saludos, güey. No, lo que sí tenemos como sorpresa y la novedad, y que está muy padre, que es la segunda semana, la semana pasada fue la segunda semana, ya con tres programas en We Are Entertainment, que fue, obviamente, la mesa el lunes, el jueves tuvimos la quebradora, y después el jueves en la noche tuvimos desde la taberna. Ahí vamos a hablar un poquito de los temas que se tocaron tanto en uno como en el otro. También, la novedad, somos, en mucho tiempo tenía que no nos juntábamos los tres otra vez. Ok. Los fundadores. No nos habíamos juntado para hacer otro programa de la mesa. Este, y otra novedad. Como dirían, ahora sí, cuando llegan los papás, los hijos adolescentes con el papá. Pronto seremos más. Va a haber otro programa nuevo. Ahorita, en un ratito más, le va la sorpresa. Vamos a llegar a hacer ya cuatro programas en We Are Entertainment a partir de esta semana. Claro que sí. Vienen muchas... Ahora sí, ya llegó César. Ahora sí, ya está César aquí, contacto. Listo. Ahora sí. Dice Carlos Esquivel que él también quiere premio, pues, que andas prometiendo y lo vas a tener que cumplir. También para él, por ser el segundo. El segundo premio sale para Carlos Esquivel. Oye, no, retomando el tema que dice mi estimado Borrego, estamos en nueva imagen, puesto que gracias a las críticas buenas o malas, nos hemos dado la tarea de poder darles una mejor calidad de programa a todos ustedes. Por eso es que ven ya un poquito más cambiado, tanto a nosotros como conductores, como próximamente a nuestro escenario. Todo eso lo van a ver ustedes, ir viendo ustedes ya más adelante. Claro, claro. ¿Usted qué anda viendo acá? Tenemos unos invitados aquí que no nos están compartiendo, es parte, güey. Si quieren ser parte de We Are Entertainment, like y compartan, eh. No, es que eso va a ser. Los invitados son los del próximo programa. El miércoles es la sorpresa. Es un programa nuevo que vamos a tener. Ni César lo sabía todavía. Es una sorpresa total. Ya vamos a hacer más programas en We Are Entertainment. Y como lo hacemos, somos una comunidad, somos chingo de banda y vamos mejorando. Claro que sí. Bueno, pues saludos a toda la gente que si ya se está conectando en este momento, a la gente que ya está mandando también saludos. Me están hablando de... Dagoberto, Dagoberto tiene una pequeña duda. Dice que mientras tú hablando, nosotros en el celular, mi estimado, creo que llegaste tarde, estábamos compartiendo el enlace en todos los medios para poder estar todos enlazados y, 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 pues platicar con ustedes por este medio, a Yalil Bermán. Entre más banda mejor. Yamil Bermán, a saludos, te manda saludos, a Raúl. Yamil Bermán, un saludo, es el representante de artistas, Yamil Bermán. Ah, órale, órale. Sí, sí, ahí luego, Yamil, te encargo algo, para ver qué tan perrón, güey. Que dos o tres de tus artistas nos manden saludos para We Are Entertainment. ¿Se arma o qué? Sí o qué. Sí o qué. Sergio Prado, un excelente, excelente amigo de nuestros invitados y un excelente amigo de todos nosotros. a Lauri Rodríguez, un saludo para ti, Lauri. Juan Garza, saludos desde Norte Carolina, Batós. Yeah, baby, hasta allá van los saludos. Y dice Carlos Esquivel, no te escuchas, Ram. Ahí está, por estar seguro. ¿Dónde se prende el botón aquí o qué? Salud para Carlos Esquivel. Es que no había hablado, estaba muy entretenido aquí. Ram puede hablar de una cuadra y se escucha, Carlos. ¡Oh, Ramón! Todo está cabrón. Un saludo para Isaac Licea, también que nos está sintonizando, para Yamil nuevamente. Y Sergio, todos están comunicando en esos momentos, estamos viendo que la gente está a todo lo que da aquí en redes sociales. Dagoberto, mira, el show empieza en punto de las nueve y media. Usualmente los primeros cinco minutos del programa nos ves medios entretenidos, porque estamos nuevamente, como te repito, compartiendo lo más que se pueda para que nos puedan sintonizar. Pero todos los lunes se transmite aquí la mesa desde nuestros estudios, aquí en Laredo, Texas. Así es que eres más que bienvenido de... El punto de después de las nueve y media. Eres más que bienvenido de sintonizarnos todos los lunes por este medio, pues. Sí, pues ahora sí, mira, yo no estuve la semana pasada en este. Vamos a hacer como que un resumen, ¿no?, de lo que pasó la semana pasada. Bueno. Bueno, la semana pasada hablaron con Miguel Garza. Con Miguel Garza, así es. ¿Qué fue? Porque yo lo estaba viendo, pero yo andaba en mi jet, güey, privado, entonces como que de repente se me iba el internet, güey. Pues más que nada... Me he podido no traer Wi-Fi en el avión, güey. Más que nada, este, yo no sabía, yo conozco a Miguel Garza, yo no sabía, pues obviamente lo conozco como empresario, más no como escritor. Me di, me di, me dio, pues me saqué de onda ayer cuando, cuando supe que era escritor. Y que más que nada es como, el libro es como superación personal. Este, para toda la gente un mensaje positivo y cómo pueden cambiarse esto negativo y cambiarse el chip. Creo que lo que alcancé a ver es de que es lo mismo, o sea, que si eres un empresario, me gustó mucho ahí una regla que yo sí la conocía, pero él la nombró y creo que la mostró mucho ahí, la regla de los cinco segundos. Se me hace una regla muy interesante. No sé si sepan, así que abarcando lo mismo que citó Miguel, fue de que siempre las dudas tardan cinco segundos, güey, en llegar. No te llega de madrazo. Entonces, si tú vas a hacer algo, cuenta hasta cinco y en corto levántate. O sea, si te vas, él dio el ejemplo, te levantas en la mañana y quieres hacer ejercicio, si tú te quedas así pensando, voy, no voy, no voy, le chingas, pum, pelaste, ya no vas. Ok, entonces le das uno, dos, tres, cuatro, cinco y vamos para arriba. Si vas a tomar una decisión, la que sea, en cinco segundos tú la armas. Entonces, se me hizo interesante, motivante para gente que quiere hacer cosas diferentes. Me sentí un poco identificado, porque sí, a veces tomar riesgos creo que es importante. En este momento nosotros tomamos un riesgo con lo del canal We Are Entertainment. A lo mejor muchos no lo saben, pero es un proyecto que se fue trabajando, se fue viendo a quién integrar, quiénes lo íbamos a integrar y todo. Y siempre era, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Pues hasta que un día, literal, o sea, lo puedo contar, estábamos, ya te habíamos platicado a ti, estábamos con Ramiro en un McDonald's, como siempre. Y agarré y dijimos, ¿qué onda? ¿armamos We Are Entertainment? Mira, arrame esta pose y pose para la cámara, güey. Estás bien cabrón, güey. No, güey, tú estás posando. Bueno, decidimos, ¿qué onda? ¿armamos We Are Entertainment? ¿Lo armamos sí o no? Un, dos, tres, ni al cinco llegamos, en corto. Entonces creo que esa fue de las cosas que ayudan por parte de lo que platicó Miguel ese día. Así es. Y como te repito, aún seguimos esperando las copias que nos va a mandar para todos los televidentes que nos había prometido. Esos van a ser los regalos, ya sabía yo. Esos van a ser los regalos para los que están mandando saludos. Ya es bestseller, ¿no? Ya está acá. Ya, incluso está, no, es gratis. O sea, la gente lo puede descargar gratis a través de Amazon, creo, nos había platicado Miguel. Si Miguel no está viendo o alguien, el nombre completo del libro, para que la gente se meta en Amazon y lo descargue. Este, Dagoberto Udeves dice que qué temas estamos tocando. Usualmente tocamos los temas más relevantes de la semana, que es lo que está pegando más en noticias, tanto de espectáculos como cualquier noticia relevante, pues, en el mundo y en nuestro país. Y aparte, si lo notas, Dagoberto, una de las cosas que es nuestra primordial, este, de lo que más queremos hacer, es tener esa interacción con la gente que está escribiendo. Con ustedes. Claro, o sea, si te das cuenta, has escrito dos, tres veces, se te contesta como se le va a contestar a todos. Claro, a todos. Y a veces la misma gente pone el tema. Entonces, es aprovechar y ponerlo, ponerlo ahí, para que estar platicando con ustedes. Ustedes mismos, si tú ahorita dices, quiero que hablen de ese tema, si queremos lo hablamos. No, pero, o sea, yo te mandalo y podemos tocar ese tema. Claro, claro, sí, sí. Víctor Huerta dice, saludos, Ramiro, de parte de tu amigo, Víctor Huerta. Ah, claro que sí, mi buen amigo Víctor, excelente camarógrafo, editor, productor. Órale. De la Ciudad de México, creo que anda en Detroit, Michigan ahorita, pero saludos para mi buen amigo Víctor. Sergio Aldo Herrera también dice que está al pendiente de todos nosotros. Saludos a buen Sergio. Un saludo para Plebes Car Wash, que también nos están sintonizando en estos momentos. Edgar. Saludos, por favor, para Ruecas, marca registrada, artista del campus de San Nicolás. En Garza, Nuevo León, México. Saludos a los paisanos allá. Excelente. Tu código postal me faltó, güey. Conta el código postal. Oye, estamos tocando los temas, pero en realidad lo que se está ahorita, esta venía, en realidad llegamos tarde, empezamos un poco tarde porque yo me... Es raro, ¿no? No, yo me adjudico en esta ocasión, yo me adjudico... Sí, es cierto. Te tocó a ti. Yo me adjudico la razón ya que hay un trafical, pero no me acordaba que el día de mañana es el día de las brujas, es Halloween. Halloween. O sea, la gente anda ahorita tratando de conseguir el último disfraz de última hora. Este, yo ya tengo el mío de Caníbal. Oye, sí, sí, vi unas fotos que subiste ahí, güey. Sí. ¿Caníbal o cavernícola? No es caníbal, ¿verdad? No, cavernícola, creo, ¿no? Pues yo no sé, el punto es, la idea es esa. ¿Qué es el mío de Caníbal, güey? La idea es esa. Este, pero si estaba la gente, este... El disfraz que me gustó un chingo fue el de Ram, güey. No. Ese. Una producción... No, 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 cabrón, cabrón. Ahí en We Are vamos a subir después... Ya lo patenté. No, pero ya te lo habían ganado, güey, pero tu disfraz... Tenía... Sacó dos para esto, todos llegaron muy mamonados, nada, cada quien con su disfraz y te acaba con todo, sí. Ram dijo, yo traigo dos. El güey llegó, cuando lo vi, del Chapo Guzmán primero, güey. Sí, del Chapo. El Chapo con su camisita, y luego ya se disfrazó de Darth Vader, Chapo Guzmán. Sí, claro. Darth Guzmán. Transformer. Darth Guzmán. Darth Guzmán. No, pues está bien cabrón, así, güey. Oye, por cierto, está ahorita el juego de béisbol, ¿verdad? No, mañana. Mañana, ah, ok. Mañana, martes. Ah, ok, le tengo chance, ¿eh? Porque siempre el juego que estamos... No, hoy hay Monday Night Football. Oye, a mí me gustaría preguntar, empezando por mano izquierda, por Ramiro. Oye, Ramiro, ¿algo paranormal que te haya sucedido? Que estamos en tema de la noche de brujas. Hablando de Halloween. Cosas me han pasado paranormales. Fíjate que cuando casi recién llegué aquí a la hora, yo tengo 10 años de vivir aquí. Te veo durante. Pero venía, pues yo soy de Sabina, si algo veníamos de compras, ¿verdad? Este, para acá. Pero cuando recién llegué, me tocó algo muy, muy extraño. Este, y no andaba borracho ni nada. Ni pacheco ni nada. Sí. Este, hay unos apartamentos por la calle Marsella. Y creo que es Calton. Tú di como quieras, ¿no? Bueno, Marsella y Calton, nos apartamos ahí. Este, veía un familiar mío ahí. Y entonces llegamos como a eso de las 3 de la mañana. Entonces, iba yo por mi hija, ¿verdad? Este, y, y, y. Se bajan por mi hija. Y yo me cojo en la camioneta. Entonces, yo teniendo la camioneta prendida, de repente veo una persona bajita, así como un enanito, pero todo vestido de azul, pelón, ojos de color, me acuerdo muy bien. Y yo, yo estaba hablando por teléfono, de hecho, yo estaba hablando con una persona por teléfono. En eso, viene caminando y lo veo, ¿qué pasa? Y, o sea, me cojo, ¿qué onda? Acá te picudea. Pero, ¿por enfrente de tu camioneta? No, fíjate que yo estaba, o sea, parado en la orilla de la, de la, lo que es, de la banqueta, ¿verdad? Ok. Y, o sea, él, él, él venía como riéndose, así como, como caminando ahora por toda la banqueta y, o sea, lo vi, lo vi por el espejo y vi, y luego vi que se mete a los, hacia los estacionamientos, apartamentos y no, obviamente, a mí me encanta ver todo eso, no me quise caer con la duda, me bajo a seguirlo y ya no lo veo. Me subo a mi camioneta, doy la vuelta al estacionamiento y, pues no, o sea, no, no, nunca lo vi. Nunca lo viste. Y, y sí se me hizo, me dije, pues, que fue lo que vi realmente, ¿verdad? O sea, no, era una criatura muy extraña, no era, no eran estas fechas, no era Halloween, no era nada. Este, pero sí, sí, o sea, sí me, sí me impactó mucho eso, eso que yo vi en esa ocasión, ¿verdad? ¿Qué fue? Yo, yo soy una persona muy escéptica, yo, yo en realidad, este, yo le encuentro explicación lógica a muchas cosas. Este, por eso es que casi no tengo historias, así que, que digas paranormales, pero para una cosa que sí me sucedió, yo, para la gente que no sabe, yo nací y crecí en la ciudad del Cenizo, Texas. Todo el tiempo vivía allá, y yo iba, yo me acuerdo que yo iba a high school, en este entonces, y, y, mi familia siempre hacía carnes asadas y, 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 y todo ahí en la casa. O sea, cuando mis hermanos iban por decir un viernes, yo me le pegaba a uno, para venirme a Laredo, a la ciudad principal, como punto de estrés, para olvidarme de la rutina y venirme del rancho, por así decirlo. Este, y me acuerdo que era un viernes, y, y mi hermana me dice, fue la última en irse. Este, y dice, oye, ya me voy, te vas a ir conmigo. Y yo en fría, corría para adentro, y agarraba, este, lo que pescara en el cuarto, y lo metía a una bolsa de plástico, y me acuerdo que salía corriendo para allá irme, porque estaba usualmente esperándome arriba de la camioneta. Y me acuerdo que abrí la puerta, y el switch estaba detrás de la puerta, y, y seguía a mi mamá y mi papá, y, y yo pensaba que todavía estaba mi hermano ahí. Ajá. Porque por la rendija de la puerta, claramente, me hacen, ch, ch, ch. Y yo, puso, yo tengo un temperamento muy fuerte, aquí mis compañeros lo saben. Este, y, y este, y haz de cuenta que yo empecé a echar maldiciones, como, no me estés molestando, hijo de tú tantas por cuantas, pero yo a la misma vez estaba alzando todo lo que, lo que encontraba. Y ya terminé, por fin, y, y me hacen otra vez, ch, ch. Pero nunca oí la puerta de mi casa cerrarse, o sea, como que alguien haya entrado o salido hacia adentro. Ajá. Y era de noche, me acuerdo que eran como las dos de la mañana. Eso ya agarro todo, y, y pago el foco, y esa segunda vez ya no dije nada, yo nomás cerré la puerta, y salí en friega, pero no por miedo, sino porque mi hermana me estaba esperando. Salgo, mi hermana está arriba de la camioneta, y está mi mamá y mi papá platicando solos, y le digo, mamá, usted me trae todo esto, ya se fue Memo, que es mi hermano. Dice, no, ya tiene rato que se fue. Le digo, ah, le digo, este, ah, es que me hicieron ch, ch, por la puerta. Dice, no, mi hijo, dijo, a la casa no ha entrado nadie, y tu hermana te está esperando en la camioneta afuera, y me quedé, mi mamá no, mi papá no te echa mentiras, mi papá, nunca juegan bromas, ni mucho menos, y nunca, nunca supe quién me había hecho esos chiflidos adentro de mi casa. Bien raro, es algo bien raro, a lo mejor no paranormal, pero para mí es como algo que no le encuentre lógica. El Darío, güey. No, ni siquiera, ni en aquel entonces todavía, Darío todavía ni si estaba ahí, pero me hicieron, ch, ch, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Ahorita hacemos una prueba de sonido, güey, para ver si reconoces el de ese, pero ya te estabas toqueando. Borrego no tiene nada paranormal, apuesto que él no cree nada de eso, ¿cierto? No, no, mira, ahorita... Bueno, a lo mejor porque no le ha pasado, ¿verdad? A lo mejor. Oye, si le ha pasado, le encuentra explicación lógica. Claro, sí, sí, así es. Pero hay algo que algo comentó ahí, que Jorge Noriega dice, hablen de las leyendas de pueblo. Es lo que... Por decir así, yo sí tengo mucho, conozco leyendas, este, viví en el estado de Veracruz, muchos siempre lo relacionan con Catemaco, Veracruz está bien grande, güey, o sea, no todo está ahí, pero sí hay mucha leyenda. Y, por ejemplo, las leyendas de los Nahuales, no sé si las sepan, La Llorona, obviamente, este, los duendes, y hay muchas... Los duendes, sí. Los duendes y muchas explicaciones. Por decir algo, ahí voy a hablar de Naranjos, Veracruz. Un saludo para Naranjos, Veracruz, Tampico, Osuluama, Cerro Azul y Anexas. Y toda la sierra de Otontepec. Bueno, en toda esa área, pues, se hablan de muchas leyendas. En Naranjos había un lugar que se llamaba, que le llamábamos cuando éramos niños, el árbol de los duendes. Para llegar, realmente tenías que subir un cerro que se llamaba el Cerro de la Cruz, era un cerro bastante grande, que tenía tres cruces arriba, obviamente, que era donde regularmente se hacían las profesiones, o las profesiones, este, cuando crucifican a Jesús, toda la actuación esa. Lo pasabas y todavía como 20 minutos, metías literal en el monte, y llegabas a un árbol que estaba muy, muy grande. Dice la leyenda que te podían perder los duendes, que los duendes te cambiaban los caminos, eso dice la leyenda. Y que la única forma que tú podías, o sea, si ya te perdías, y nadie le quería dar la vuelta al árbol, porque era muy grande, y se decía, si tú te das la vuelta, a lo mejor ya no sales. Y yo con todos los que iba, nadie se atrevía a pasar el alrededor. Voy a ser sincero, llegaron unos primos del aredo y dijeron, a huevo nos cruzamos, y fueron los matos que se dieron la vuelta. A huevo, a huevo, eran del aredo a huevo. Sí, 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 claro que fue. Y este, y sí lo hicieron. Pero después pasó lo de las piedritas, que eso sí nos sucedió y éramos niños. No está la imaginación a alguien que nos estaba chingando, o realmente si fueron los duendes. Mandaban piedras muy pequeñas. Nada más de repente nos sentábamos ahí, literal llevábamos sándwiches, todos los refrescos, para estar ahí nada más, porque tenías muy buena vista, estaba en la parte de arriba. Y pues como niños buscabas experiencia, no había nada de estar con el teléfono o algo, era salirte a la calle a buscar qué chingas hacer. Bueno, y empezamos con las piedritas. No hombre, córrele, chingar su madre. Y nos perdimos, güey. O sea, realmente nos perdimos porque corrimos sin sentido. Solo iniciamos, empezamos a correr, a correr, a correr, y después no sabíamos para dónde agarrar. Eso no iban los primos de Laredo. Ellos traían brújulas de acá, güey, pichos cuchillos de rambo y todo. Entonces, nos perdemos y ahí, no, pues ¿sabes qué, güey? Hay que empezar, que se cruzaron los caminos y todo. Realmente sí nos equivocamos y tardamos como 50 minutos en poder regresar e irnos por otro lado. Pero la Llorona, eso todavía queda más en, o sea, se da mucho lo que es el llanto de a las orillas del río. Y pues, ¿quién quiere que siga con el diente de la Llorona? Incluso aquí dice que la Llorona es tía de alguien de aquí, de Juan Garza, dice Juan Garza, eso no es nada, la Llorona es mi tía y vive bajo el puente número uno. ¿Cómo la ves? Mario Velázquez dice Las Tepas. Las Tepas son otros tipos como espíritus que hay en Llorona. Hablen de la mano peluda. José Noriega, las brujas de Ciudad Allende. ¿Las conocen ustedes? Me acuerdo de los duendes de Naranjos. Saludos a los tres. Fernando Mata, un saludo. La mano pachona, mi peor pesadilla, Juan Garza. Los duendes de San Antonio. Eso sí está interesante, los de San Antonio. Esa historia está cabrona y mucha gente de aquí ha ido, entonces sí se puede comprobar. Que son los de los traques, ¿no? Lo de los trenes. Los rieles, perdón. Leonel Mauricio Paz dice, saluda a todos los catrachos de Laredo, Texas. A todas esas. A ver, dicen que según mi micrófono no escucha, vamos a ver, aquí tenemos un técnico en audio, mi buen amigo Carlos Kivek dice que está desde Cancún. Vamos a ver si se escucha o no. Vamos a ver si, sí, 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 sí. Leonel Mauricio Paz dice, saluda a todos los catrachos de Laredo, Texas. Va, pues háblame, pero si no te vamos a ir. No, pues te voy a hablar por ese. Por ese, por ese, güey. No, sí se escucha. No, sí se escucha. Se parece que traes un audífono mal, Carlos. Hablando de Carlos, Carlos también nos comentó que, a ver si vamos al hospital, al antiguo. Oye, déjame te cuento una cosa del hospital ese antiguo. Mi hermano es policía. Él antes de graduarse de la academia lo llevaron a hacer, ¿cómo se dice? Un tipo de entrenamiento, ¿verdad? De entrenamiento en el hospital y mi hermano, él no, bueno, al menos a mí me lo demuestra que nunca tiene miedo de nada. Dice que cuando les tocaba estar en el sótano y hacer su rondilla como en unas escaleras hacia el último piso y había como tipo monos, monos de mentira que hacían la práctica, pues. Y dice que el teléfono de estar, recién llegabas en el sótano, pum, se bajaba a batería roja. Dice, y subías para arriba y nos teníamos que quedar arriba esperando a los que venían para estar todos juntos arriba y se oían en los pasillos, dice, como que movían, dice, porque todavía hay camas ahí, todavía hay camas y hay cosas que se quedaron en el hospital viejo, dice, y sí se oyen ruidos, dice, no sé qué sería, pueden ser animales, pueden ser X cosa, pero sí se oyen cosas dentro del hospital. Mi hermano me lo platicó, yo nunca he entrado ahí, pero la leyenda, se cerró en 1999 y desde entonces se empezaron a tejer historias paranormales. Pues me imagino que fue un hospital, dime tú si no. O sea, ya es un hospital, obviamente hay sufrimiento, es un lugar donde se guarda mucho sufrimiento. Hasta la gente que no muere, obviamente, en el hospital, pues, solamente cuando hay un nacimiento es felicidad. Claro. Ahora sí que el hospital tiene ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene el nacimiento y tiene también la gente que se va. La verdad, le temo más a los vivos que a los muertos. Bueno, ¿qué dice? Un abrazo. A Borrego. Ray Ramírez. Un abrazo a Borrego. Rají Ramírez. Rají Ramírez. La leyenda del jinete sin cabeza. Oh, sí, ¿cierto? Aquí, presente viendo el cotorreo, dice Rají, ¿verdad? Rají. Rají. Perdón, Rají. Había una leyenda de Nuevo Laredo allá por atrás del Colegio México de un payaso y todos íbamos a ver qué pedo y apagábamos las luces de los carros y era un desmadre. Todos íbamos. El indio que se aparece en la United High School, dice por aquí. Fíjate, José Noriega dice, vayan al Hotel de la Posada en el centro de Laredo con lo del convento de monjas, lo de la seguridad, nunca hacen la ronda sola. Fíjate que también ahí me tocó, incluso todo esto lo sé porque me tocó hacer un reportaje para el movimiento sobre los cinco lugares más escalofriantes de Laredo y cuando me puse a investigar yo no sabía que ahí había sido un convento del siglo XIX, pero antes de eso había sido una cárcel. Claro. Había sido una cárcel y antes de ser cárcel se tumbó ese edificio para hacerse un edificio nuevo y fue la primera high school de Laredo. Sí, era una escuela. Y después se volvió a tumbar creo que por una segunda vez y se hizo una preparatoria o algo así estuvo y que sigue siendo ahorita la estructura donde están los salones que es donde hacen eventos y todo eso, ahí sigue siendo la estructura original. Por cierto, está bien padre, está bien padre el hotel, sí, me gusta mucho la arquitectura que tiene ese hotel. Claro, es un hotel que tiene mucha tradición. Bueno, otro de los lugares fue el Hotel Río Grande Plaza que cuando se inauguró en los ochentas, por allá setentas, el Hotel Hilton, que era uno de los mejores hoteles de Laredo. Se parecía Paris Hilton. Era un hotelazo y después se fueron vendiendo. A mí me tocó vivir ahí cuando yo llegué aquí a Laredo casi dos años, un año. Y la verdad ahí se asustaba. Sí, sí, recuerdo que nos comentan sobre un piano que tocaba solo, ¿no? No, no, yo vivía en el piso número cinco, en el piso número quinto, la habitación catorce o trece para variar, y sí, o sea, o se oían muchos ruidos, se parecía una persona que estuvo trabajando ahí, después falleció, entonces llegaban la gente a hospedarse ahí de Monterrey y lo veían y le pedían toallas y esto en la madrugada, entonces le decía al gerente, oye, vi una persona que traía una gorra que, pues, le pedí unas cosas y nunca me las llevó, entonces el gerente le decía, la de la foto, el de la foto, sí, ah, no sé por qué yo se los doy, y decía, pues, ese señor que se murió, ¿verdad? Vi a una niña, de repente... Fíjate, muerto, muerto, pero bien servicial. Bien servicial. Sí, 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 repartiendo. Fíjate que servicial entre comillas, porque, pues, no les llevaba nada, nada más lo... Ah, no, nada más lo decía que sí. Yo había escuchado la misma historia, no por Ramiro, yo había escuchado la misma historia, pero que esa persona traeba el antiguo uniforme del hotel, no era el reciente, era el... No, era el antiguo uniforme del hotel, este, y en lo del piano, pues, también, ¿verdad? El piano estaba en el piso número quince y todos lo oíamos. O sea, también tenía cultura, ¿no? Ese fantasma estaba bien cada uno y tocaba el piano y repartía a toallas. Y yo muchas veces que lo oímos, fuimos al piso quince y el piano estaba intacto, pero se oía, o sea, hubo muchas cosas ahí que... Incluso grabaron, grabaron un programa especial del movimiento ahí. Yo dos también. Y de hecho, en el piso trece, yo recuerdo que no lo rentaban, todo el piso trece, porque tiene quince pisos ahí. El piso trece estaba prohibido porque en la habitación, creo, la número ocho, ahí habían pasado muchas cosas paranormales, entonces decidieron que ya no lo rentaban, todo el piso. Aparte que el número en sí no es muy popular entre la gente, ¿no? Pues sí. Siempre es de mala suerte. Sí. Bueno, eso dicen. ¿Qué piso? Trece. Entre más... Oye... El indio que se aparece en United High School. Eso no lo sé, güey. ¿No? No, no sé. De hecho, ¿quién lo dijo? ¿David Lozano? David Lozano Salinas. No, tú estás mintiendo, David. Para mí que tú estás inventando todo. Si vas a decir la historia, dile la completa, David. Por favor. Mario Pérez. En la escuela, Olivia Ramírez espanta. Bueno, yo quiero contar una historia ahorita que dijiste lo de la mano peluda. Todo el mundo, o la mayoría de la gente, ha escuchado de que si tú haces mucho algo, te salen peluda. No, no es cierto. Oye, la mano peluda es un programa muy famoso en radio. El locutor original del programa, no recuerdo el nombre, sino me pueden ayudar y lo pueden mandar, lo agradecería bastante, también salía en TV Azteca. Y esa historia está muy, muy, muy cabrona. Él daba, creo que los viernes, siempre un reportaje de lo que iba haciendo, no, que pasa esto, pasa el otro y bla, bla, bla. Hubo un viernes que llegó muy espantado, de que acababa de hablar con una persona, una persona que le dijo, oye, pues entrevístame y todo, pero si quieres que te dé la entrevista tiene que ser arriba de una lancha en medio de un lago. Y dijo, pero, ¿por qué? No, pues tú hazlo nada más. Se vieron en un lugar y la entrevista le hace, obviamente le cuadriculó la cara a quien lo entrevistó, y ese chavo decía que le había vendido el alma al diablo. Ah, creo que sí, escuché esa historia. Entonces, ya que dice todo eso, le empieza a contar, le empieza a preguntar, y la persona esta de la mano peluda, sigo esperando que me manden el nombre. Juan Ramón. Juan Ramón, exactamente, muchas gracias. Y que un... No, espera, espera, no me mato la historia, güey. Entonces, llega y le dice a la persona, no, pues yo sentí, dijo que sintió la presencia del diablo, güey, así bien cabrón. Entonces, cuando hace ese reportaje, a los pocos días, fallece el locutor, fallece de, pone que es lo mejor de un infarto o algo. Pero lo que le platicaba el que entrevistó es de que él dice, ya no volví a estar solo, siempre siento la presencia del ser maligno, siempre siento algo que está muy mal. Y el locutor dice que tenía miedo, o sea, que nunca había tenido miedo al hacer, porque eso se había dedicado todo el tiempo, y pues la verdad, el andar en esas ondas le costó la vida. Obviamente, nadie supo después quién había sido, o no quieren ir a buscar a la persona que había entrevistado. Eso fue la mano peluda. Dagoberto Udeves nos pone toda la información, dice el comunicador Juan Ramón Saenz, que hace 15 años saltó a la fama como titular del programa de radio La Mano Peluda, falleció a los 47 años de edad, víctima de un paro respiratorio a causa de una bacteria gastrointestinal. Pero fue despuesito de esa entrevista que... Pero fue muy poco tiempo después. Muchísimas gracias, Dagoberto, de querer venir al programa, ¿verdad? Como invitado. Espero un regalo, dice José Noriega, ya que no es muy darivoso. Voy a regalarles un libro de Miguel Garza también. Y también, si quieren, pueden pasar a San Ramón Music Shop, digan que yo los mandé, y pasan por un cassette de... De Selena. De Selena. No, no, porque esos sí se venden, vamos a buscar uno que no se venda, güey. De, no sé, güey. Tatiana. De Tatiana. De Tatiana. De Tatiana. El último LP. Dice, a ver, vamos a ver, la gente dice, la leyenda del Chupacabras. Esa leyenda del Chupacabras está muy rosa. Muy famosa esa, ¿eh? Sobre todo por el año en que pasó y cómo antes a la gente a lo mejor se le podía engañar más fácil, o quién sabe, a lo mejor si fuese cierto. La niña del Silverados, ¿has escuchado tú? La niña no, güey. La niña, dice, dice Luis, el Beni, Beni Hernández dice, la historia de la niña en el Silverados. Pero, ¿cuál? ¿El de Laredo, Texas o el de Nuevo Laredo o el de dónde? Ah, güey, güey. Bueno, en el Silverados dicen, ayer también que se aparecían cosas, sobre todo cuando dio el grupo pesado. ¿En el de Nuevo Laredo? En el de Nuevo Laredo, ¿verdad? Ok, bien. Pero en el de Silverados también, supuestamente, que hay una niña ahí, ¿verdad? Que se aparece, no me ha tocado verla, ¿verdad? Ahí salió, ya salió la historia, ya salió esto. Pero hay un video en YouTube que pusieron, ¿verdad? De alguien que tomó una foto y se ve como una silueta ahí en el Silverados, pero, ¿verdad? Este, pues no nos ha tocado verla, ¿verdad? Porque nosotros ahí estamos en el Silverados, ¿verdad? Sí, pero con el pinche ruido ya se ha venido. Sí, a lo mejor, güey, a lo mejor la arrullamos. Se fue bien peda, yo creo. Sí, es la niña, pues hay que ser. Oye, por cierto, este, momento del gol, calibre cincuenta, recuerda, el viernes ya quedan un poco de boletos para que lo copen Daniela Roca y la carta restaurante. Vamos a regalar un par de boletos aquí. Es lo que es, fíjate que, fíjate que aquí están, están, este, comentaron. Manda, a ver, tú eres bueno para las promociones, ¿cómo ves para que sigan agregando la página? Vamos a regalar un par de boletos. Mira, ¿qué te parece si mejor quien comparta esta transmisión, quien lo comparta, solamente la persona que haya compartido la transmisión, hacemos como un pequeño sorteo, y lo publicamos por parte de We Are, y hasta que sea al azar, y quien salga ganador, pues lo anunciamos a través de la página. Pero sacamos la hora o mañana, pues, para que lo sigan compartiendo, ¿no? Igual, la gente que lo vaya a ver, ¿qué te parece mañana a la mediodía? Mediodía, ok. Quien comparta, 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 la gente, la gente que quiera ganarse un par de boletos para Calibre 50, este sábado, cuatro, ¿verdad? Es el viernes. Viernes cuatro. Perdón, viernes tres. Calibre 50, un gran eventazo ahí en el Silverado Night Club, recuerda. Y si no has comprado tu boleto, te recomiendo que lo compre, porque hace un llenazo total. Y la reservación es 726.43.47. Vamos a estar en un super evento ahí en el Silverado. Vamos a grabar un par de boletos. Órale, a compartir en corto. Solamente las personas que compartan, vamos a checar, te avisa ahí quién ha compartido. Hacemos una pequeña rifa solamente con las personas que han compartido. Comparten y ponen borrego te amo y ya, nada más sigue fácil, borrego te amo, comparten y ya. No, no, no es muy complicado. No es muy complicado. Ok. Bien. Oye, déjame hablar un poquito para dar pie a los invitados. La semana pasada ya tenemos tres programas, WeArr sigue creciendo, tuvimos La Quebradora, andaban un poco molestos los de La Quebradora, por cierto, les mando saludos. Mis amigos de La Quebradora, claro. Ni nos han visto ni nos han compartido, creo, porque andan molestos. Andaban celosos, wey, andaban celosos. Que porque se llegó tarde, que porque bla, 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 ni modo, papá. Así son las cosas. Y me vale y me vale. Regalen tazos y pepsilindros. Ah, un pepsilindro, wey, debe valer un chico. Para Gloria y Alejandra, anda un poco retrasado, mi buen Carlos, wey. Mejor denme un boleto para, pero ¿para dónde, Carlos? ¿Dónde se presenta? ¿A quién? ¿A quién le den? No, mejor ve a San Ramón Music Shop y ahí te doy un cassette de Gloria Trevi. Dí que vas de la parte de César, wey. Ah, ¿yo por qué? Pues si tú lo estás regalando, yo quiero. Por eso, pero. Me metes en tus pedos. Tú lo regalas, wey. Ah, es cierto. Mario Pérez dice, en el hospital Mercy, en el que estábamos hablando, el hospital Viejo, se aparece una niña. Donde esperan el voz. Donde esperan el voz, eso es cierto. Sí, ya bien, ya, eso de eso no lo contaron cuando nos hablamos. Comparte y pon un borrego, te amo, Dagoberto, y vas a ganar. Ah, mira, Beto Morales que trabaja para el programa, para Univision Radio en Houston. Nos manda saludos desde, obviamente, Houston, Texas. Dagoberto, igual, comparte y la persona que comparta ya entra automáticamente en un sorteo. En un sorteo. Que mañana vamos a decirlo, ganadores. Después de mediodía, claro. Va a haber una tómbula. Entre más lo comparte, vamos a decirlo. Y lo vamos a publicar en esta misma página, en un video, quien salga ganador. Para que estén al tiro, para que estén al tiro. Sí. Tú vas a revisar que hayan compartido, para que no haya ahí chapuza. Yo me encargo de eso. Bueno, luego, después de la quebradora, tuvimos lo que fue, que les fue muy bien, por cierto, desde la taberna, al güero y Javier Menchaca. Les fue bastante, bastante bien con ese programa. Traen temas muy polémicos. Ese programa es como más de debate. También los invitamos a que lo vean. Por cierto, un programa muy cultural, ¿verdad? No, la verdad, el hablar con grosería no le quita lo cultural. No, es un debate bastante fuerte, pero... Incluso lo criticaron mucho, como te platiqué, lo criticaron mucho, pero... Es un programa muy neta, ¿eh? No, es muy neta y son personas bastante preparadas y por eso tienen la libertad de hablar como lo hablan. Así debe ser. Entonces, tiene bastante impacto lo que dijo. El tema fue que qué era peor. No sé si lo viste, que qué era peor si ir a un masaje erótico o ir a un table para la pareja. Y ahí, pues, ahí estuvo el conflicto y se puso bueno. Se puso bueno. Pero, esta semana tendremos un programa nuevo. ¡Órale! Les voy a dar... Vamos a darle paso. Vamos a darle paso. Les voy a dar primero una pista. Para los de Laredo lo van a conocer. Y va más o menos así. Y no soy mago. No soy mago. Y ahora con ustedes, el hombre con más velocidad en el mundo, el Eminem de Laredo, él es Chuy Garza. El Chuy Garza. Chuy, bienvenido, bienvenido, Chuy. ¿Qué tal, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Y acompañándonos también, el micrófono, y pásale, pásale, pásale. Y también con ustedes, Pepe. Pásale hasta acá, hasta acá, hasta acá. Pásale el lugar río. Vamos a ver, probando, probando. Chuy, ¿eras tú? Gracias, gracias. ¿Dónde voy? ¿Dónde me como? Ahí estás bien. Ok, pero, al camarada. ¿Es que vamos de premar grande más chiquito? Ahí estamos ya. Pues estamos bien contentos. Tenemos invitados, nuevos, pero ya no son invitados. Cuando alguien te invita a su casa, pues es que vas de visita y te vas, ¿no? Pues aquí es diferente. Aquí les estamos rentando un depa, un cuarto. Pero precisamente, los que estén en el Laredo, pues van a saber, tenemos a personas que son especialistas en lo que son las casas. Entonces, ellos vienen con el programa que se llama Chuy Garza presenta. Permítame ayudarles. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien contentos. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a estar en Permítame Ayudarle con Chuy Garza e invitados. Vamos a estar hablando, como dice Borrego, vamos a estar hablando de cosas de casa. Vamos a estar hablando de diferentes cosas para que la gente se entretenga. Queremos que se entretengan, pasen un rato agradable, aparte de que aprendan algo nuevo. Y vamos a tener diferentes invitados de diferentes locaciones. Por ejemplo, lo que vamos a hablar el miércoles, quiero darles un poquito... El miércoles va a pasar el miércoles a las 8 de la noche, ¿verdad? El miércoles a las 8 va a ser el primer programa. Los esperamos que se den la vuelta ahí, que nos vean ahí en Facebook. Y vamos a hablar, por ejemplo, uno de los temas va a ser, ¿saben por qué las películas de Disney normalmente son huérfanos? ¿Saben por qué? Estuvimos checando ahí, le vamos a ir el miércoles. Vamos también a hablar de... Es divertido. Ándale. Vamos a hablar también de chismes, espectáculos. De hecho, quería decirles a ver si nos podía apadinar el amigo César. Ya lo estoy acá presionando para que nos pueda apadinar en el evento este miércoles. Vamos a hablar también del chiste de la semana. Queremos poner un chiste de la semana, invitar a toda la gente para que nos mande chistes ahí a www.chuygarza.wilter o mándeme por inbox también a Chuy Garza Wilter su chiste y lo vamos a estar pasando ahí en vivo para ver este... Para hacer algo cómico, algo agradable, pero serio. Va a ser programa familiar y vamos a tenerlos invitados. ¿Han regalos como yo o no, güey? También vamos a tener este... Pero no te vas a querer llevar mis regalos, güey. No, y yo iba a decir, va a haber, pero no, es familiar. Y va a haber intercambio de la catapixa si es que también te animas para hacerlo. A ver, y José, luego no dejo hablar. Claro, claro. Sí, 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 gracias. Principalmente por la invitación aquí a los amigos del canal de televisión Facebook We Are. Aquí les queremos dar las gracias por invitarnos esta noche a ser partícipes de este programa y queremos decirles que vamos a estar el miércoles de 8 a 9 promoviendo nuestro programa aquí con Chuy Garza. Permítame ayudarle. Y vamos a estar tocando diferentes temas, principalmente relacionados con la industria de bienes y raíces, hipotecas, y también temas actuales que van a estar sucediendo aquí en la localidad y a nivel nacional. Y pues vengan con nosotros porque vamos a estar promoviendo bastante tema, ¿no? Y creo que va a ser muy divertido para todos ustedes. Entonces, oficialmente ya son familia de We Are Entertainment a partir de esta noche. Ya somos parte de We Are. Si va a ser, permítame ayudarle con Chuy Garza para que nos esperamos el miércoles. Ahí sí, sintonícenos. Mándenos también por inbox de qué quieren que hablemos porque queremos hablar. Vamos a hablar de cosas de casas, pero no 100% relacionadas con casas. Queremos hablar, pues igual de un poquito de espectáculos, un poquito de chismes, un poquito de chiste. Queremos hacer algo agradable, ¿verdad? Que la gente conozca nuestro otro lado, ¿verdad? No nada más de estar vendiendo casas, sino también, este, pues nos gusta platicar. Como les comentaba siempre, me gusta hablar de temas y queremos agarrar invitados. Pero creo que es muy importante la esencia de lo que es el programa. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes van a ser unos facilitadores para que la gente obtenga su casa. Es a eso, Ibai. Es lo que yo quería preguntarles. Entonces, ahí la gente que tenga, así como estamos nosotros aquí con la gente que estamos hablando y conviviendo, si la gente tiene algún tipo de pregunta, ustedes se la van a contestar también ahí mismo. Ahí la comentamos en el mismo momento, nos preguntan, les contestamos. Y de hecho, es lo que queremos, que nos manden preguntas porque también aparte ando, no, 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 este, no le ando haciendo la competencia al amigo, este, Miguel Garza, pero andamos haciendo un libro también. De hecho, ya hablé con Miguel Garza, también es amigo, le pedí ahí asesoría. Asesoría. Este, andamos haciendo un libro también referente a casas y queremos que nos manden todas las preguntas para, pues, hacer el libro, ¿verdad? De todas las preguntas que tienen, queremos que agarres el libro y que digas, mira, con esto es mi primer casa, ¿cuál es el primer paso? Ok, esto, esto y esto. Pero todas las preguntas que tengan, mándenoslas y así podemos hacer el libro más, con más uso, ¿verdad? Excelente, pues ahí lo tienen, nuestros invitados, y se llamará el programa. Permítame ayudarle con Chuy Garza e invitados. Pues bienvenido de parte de todo el equipo oficialmente. Y amigos. Bienvenido oficialmente, ministro Armando Borrego. Oye, y pues aprovechando, en el tema, ¿alguna leyenda o historia que traigan en corto ahorita? Mira, ahorita, a mí me pasó una vez, como ya sabes, nos toca mostrar casas de todo tipo y todo, una vez estuve mostrando una casa, era para el sur, no tan al sur, de hecho, por los presidentes un poquito por ahí, pero más para el sur. Estábamos enseñando la casa, era de noche, normalmente yo nunca enseñé casas de noche, pero esa vez me tocó enseñar casas de noche porque, pues, no tenía luz y todo, pero bueno. Yo dije, bueno, la quiere ver, es cuando puede el cliente, vamos, la vemos. Estábamos viendo la casa, se sentía algo, algo raro, o sea, se sentía algo incómodo. Y la casa estaba viejita, no estaba muy nueva, pero, pues, sentía algo raro. No, pues, la vimos, todo, y luego pasaba así hasta, pues, soy medio miedoso, pasaba por los espejos, y yo nada más volteaba y como que ni quería ver, y porque la señora se ponía a platicar. Oye, no, oye, que sí, hace cuenta que dije, ay, oye, Luis Miguel, ah, no, no. Estábamos viendo y luego me dice la señora, no, platica y platica, y adentro de la casa, y le digo, mejor vamos afuera, y pues, está oscuro y platicando la señora. No, pues, nos salimos y todo, y sentía algo raro, y pues, se va la señora. Uy, qué asustan. Ay, cabrón. Y ya después de que se va la señora, llega una vecina, y es que nunca falta la vecina, la vecina acomedida. Ahora le vas a dar miedo. Va a dar la vecina acomedida y luego me dice, ¿qué me dice? No, me dice la vecina, oiga, ya se vendió la casa. ¿Qué te digo? ¿Todo eso es tuyo? Y luego me dice, ay, joder, dale. Y me dice, oye, no, no, susto. No, si aquí espantan, si sí espantan. No, si asustan, de hecho, sentí. ¿Ves, ya se desapareció, borrego? No, ya se desapareció, se desapareció mi celular. Sí. ¿Qué pasó? Y la cartera, agarra la cartera. No, este, y bueno, me dice una vecina, me dice, oye, ¿sabes qué? Este, ya se vendió la casa. Le digo, no, y si es que esa casa se ha vendido tres veces, porque la compran y luego les hicieron los pies y luego la vuelven a vender. Le digo, no, le digo, pero de buenas que me dijo, porque ¿por qué no me dijo antes? Andan siguiendo la casa yo adentro y como si ni sentía, pero nunca me habían dicho que había pasado nada. Ya que me fui, le dijo la vecina, no, por eso no se vende, porque se vende y se vuelve a vender porque ahí se tiran los piernas, las piernas, los pies, perdón. Y este, y al último ya se, y al último se vendió. ¿Cómo dice? Y yo creo que encontró el tesoro, porque otra de las cosas interesantes, ahorita que hablan de espantos, dicen en los ranchos allá, cuando yo vivía allá en Monterrey, Nuevo León, San Nicolás de los Garza, yo recuerdo. Rancho Monterrey, güey. Rancho Monterrey, no, no, los ranchos por ahí. Dicen, ándale, decía, ¿cómo decía? Ah, ah, no. No, bueno, ahí como estamos con el liche. Algo que es, ahora me entienden por qué digo que es el Eminem de Laredo. Está bien cabrón, lleva como cincuenta y cinco mil palabras en un minuto. Está bien cabrón. Está bueno para el radio, hay que admirarle talento. Oye, necesitamos decir trescientas palabras en un minuto. Más que me dijeron que cobraban por minuto, dije, no, no, dale. Él es el que dice, come frutos y verduras, ese anuncio. No, decía que debería ser de los que anuncian lo de los toros, no. Y el toro uno, toro dos, y el tubas, pero. O carreras de caballos en el cuadro, y se arranca por la calle número uno. No, estás bien cabrón, mis respetos, mis respetos. Oye, ahorita, disculpa que te interrumpa, pero. No tenemos mensajes, un saludo para quien. No, sí, me dice. Sí, te quisiera mandar un saludo, sí. David Lozano Salina dice, saludos a Chuy Garza y Los Inquietos. Esto, un saludo para la gente también, los que me conocen ahí como Chuy Garza y Los Inquietos. Igual hasta nos aventamos una cancioncita, después también ahí hacemos karaoke. Queremos hacer algo padre, queremos disfrutar. Digo, nos gusta hacer algo, vamos a hacer un programa padre y queremos hacer como vaya saliendo. Díganos si quieren que cantemos una canción y la cantemos en karaoke. Para la gente que no sabe a Chuy Garza, antes de convertirse en una gente de bienes raíces. Era rapero. Él era cantante. Tuvo un grupo muy popular en la década de los noventas, ¿verdad? Pisó los escenarios más importantes de México y Estados Unidos, incluyendo Padrísimo, el show de Johnny Canales, muchísimos otros programas. Y sigue picando piedra ahora en esta nueva faceta de tu vida. Y la gente va a estar, yo creo, más que interesada en este nuevo programa que se va a estrenar aquí por hoy. Muchas gracias. Igual te encaramos y nos puedes dar la vuelta para padrinar, porque qué mejor padrino que acá, que César Gaitán. Y pues estamos contentos. Yo no, güey, yo no. Está bien, no, yo, yo. Borrego está bien ocupado. Ah, ah, Borrego va a estar ocupado, pero para la segunda semana te invitamos. A él lo tienes que agendar con tiempo, porque está muy difícil. Si, si, si. Y luego va a estar también una persona de, ese día nos va a acompañar el miércoles, alguien de Farmers, ¿verdad? Va a ser el que nos está diciendo, pues, varios tipos de préstamos que hay de Farmers. Ese es, este, seguro de vida y seguro de varias cosas para la gente que esté interesada. Te digo, queremos meter algo serio, algo cómico, algo de ambiente, queremos poquito de todo. O sea, no va a ser aburrido. Queremos que se divierdan y síganos escribiendo, porque queremos que nos manden sus preguntas de qué quieren que hablemos, este, preguntas, dudas, sugerencias. Bien. Y a ver, porque luego no me dejo hablar. No me dejo hablar aquí el amigo. Neta, está diciendo, güey. Está diciendo, güey. Está diciendo, güey. No, muy bien, este, nada más compartiendo lo que está diciendo aquí el amigo Chuy Garza. Este, no se lo pierdan, va a ser muy divertido. Bueno, vamos a tener invitados y queremos que nos apoyen. Pues, vamos a estar ahí el miércoles a las ocho con, permítame ayudarle y Chuy Garza presenta. Otra de las cosas que vamos a tener, también, vamos a ver, vamos a decir por qué son huérfanos los de Disney, para que se enteren. Y aparte, este, vamos a tener una pregunta para que el miércoles nos acompañen. ¿Saben qué le dijo, qué le dijo qué? ¿Qué le dijo la nariz al pañuelo? No. Bueno, el miércoles les vamos a decir. Ah, cabrón, no, no, güey. Me acabas de decir, no voy a dormir, güey. No voy a poder dormir. Seguro. Eso se trata, eso se trata, para que el miércoles... No, yo me voy a meter a Google, o sea, yo no me voy a poder esperar hasta el miércoles, imagínate. A ver, me meto a Google y se pregúntale a Chuy Garza. Y se pregúntele a Chuy Garza, le dijo. Puta madre, está bien cabrón a tú. Oye, güey, pues ya este, Ramza Brugosky, vénganse, nos vamos a despedir, tenemos que despedirnos afortunadamente, desafortunadamente, pero no es cierto. Pero, ¿cómo? ¿No hay más? No, claro que va a haber más, el miércoles a las 8 de la noche. Claro. Por We Are Entertainment, van a ver más. Aquí lo seguimos, seguimos agradeciendo bastante nuestro apoyo, su apoyo, perdón, y este, espero les guste, nuestra nueva imagen. Para el siguiente semana tendremos un nuevo set, mejorando para ustedes, y nos vamos a ver en perro. Claro. Esta escenografía es más que nada para darle un toque más a lo de, como repetimos, a lo de Halloween, pero ya vamos a estrenar ya completamente nuestra escenografía, y todo ya la próxima semana. Hasta por eso nos invitaron, porque es de Halloween, somos parte de la escenografía. Es parte de... Somos de la escenografía. Ramiro, ¿algo que te gustaría agregar antes de despedirnos? No, pues sobre todo, este, bienvenidos aquí a We Are Entertainment, aquí a mi buen Chuy, a mi buen amigazo. Este, estamos creciendo cada día más, para que le sigan dando like a la página, ¿verdad? Vamos a tener muchas sorpresas. Estamos tratando de juntar todo el talento de la ciudad de Laredo y de Nuevo Laredo, obviamente. Ahí sabemos que hay gente con mucho talento. Aquí tenemos a varias personas con mucho talento. Y bueno, vamos a tratar de llegar a sus casas, a sus teléfonos, a todo, hasta donde llegue lo que es el internet, ¿verdad? Porque ahorita la facilidad de ver televisión, bueno, ya cada vez es más fácil, ¿verdad? No, y qué bueno, y me da bastante gusto que la gente me pueda ver. Saludos para todos. Me da muchísimo gusto que me puedan ver ya en más lugares, wey. Eso sí. Ando en mamón hoy. Ando en mamón, wey. Que yo estoy viendo ahorita, tú eres originario de Tamaulipas, de Tampico, ¿verdad? No, soy de aquí de Laredo, pero viví mucho tiempo en Tampico. Y mucha gente que a lo mejor no hablabas con ella o no, yo he visto que saludos desde Tampico y allá. Sí. Entonces, esto es parte de la nueva era de la tecnología, de todo lo que está sucediendo en este momento. Hay cambios muy importantes en las transmisiones, tanto de televisión como radio, en la música, ¿verdad? Tratamos de estar a la vanguardia y cada vez estarnos actualizando con más cosas, con más novedades. Esperamos que sea de su agrado, lo hacemos de todo corazón y, bueno, vamos a seguir creciendo con esto. Y, bueno, nuevamente le doy la bienvenida a... A We Are Entertainment. A We Are Entertainment. Seguimos con más. Vamos a tener más programas. Y, bueno, para que sigan, dándole like a la página de We Are Entertainment. No, y más que nada, Ramiro, hablas de talento, hablas de talento local. No hay que dejar fuera que hay mucho talento allá afuera que nos está viendo quizás ahorita. Hay otras personas que no nos estén viendo, pero siempre pueden mandar un mensaje a nuestra página We Are Entertainment y darnos un, no sé, una propuesta y aquí siempre van a estar las puertas abiertas para todos, para todos, honestamente. Bueno, a excepción el día que el tigre lo dejé afuera porque le puse seguro, güey, pero que ahí siempre están abiertas las puertas. Claro que sí. Sí, y bueno, vamos a seguir con la promoción. Tú, César, de lo de Calibre 50, recuerda, se van a presentar este viernes, ya próximo viernes, ahí en el Silverado Night Club. Vamos a tener Pati, su honor, va a este grupo Presidio. Va a ser un súper eventazo. Si no has comprado tu boletos, cómpralos, Dani, La Roja y la Carreta Restaurante. Vamos a andar grabando por ahí, va a estar sensacional. Y vamos a regalar un par de boletos. Explícale, César, cómo lo vamos a regalar. Sí, vamos a regalar un par de boletos para el concierto de Calibre 50 este viernes en el Silverados. Lo único que tienen que hacer es compartir esa transmisión. Al momento de que ya se termine la transmisión, vamos a contar el día de mañana a partir de mediodía. Todas las compartidas de todos los perfiles donde se compartió. Vamos a apuntar el nombre de todos y cada uno de ellos. Los vamos a meter una tómbola y voy a hacer un en vivo. Un en vivo desde esta misma página para que ustedes vean quién fue el ganador y puedan reclamar su premio a través de nuestra página para todos nuestros seguidores aquí a través de We Are Entertainment. Ahí comentó el tigre que le abre la puerta. No, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. No, para el tigre también. Para el tigre, claro que sí. Para el tigre. Para el tigre, también para mi programa. Ahí te hago aquí y participen. Pues bueno, creo que nos despedimos. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Si no somos uno, dos o tres, pero siempre cumplimos. Muchas gracias por vernos. Arrivederci. Hasta la próxima.